¿Cómo bajar el peso sin pasar hambre? Vamos a hablar acerca de cómo bajar el peso sin pasar hambre. Y es un método que está demostrado, o sea, tiene eficacia demostrada. Hemos oído hablar de muchos sistemas, métodos para bajar de peso, muchas fórmulas y luego nos encontramos con que las personas no terminan de conseguirlo. Están 15 días, están un mes, bajan de peso pero luego vuelven otra vez a las andadas. Y luego vuelven a coger otro sistema, otra fórmula para bajar de peso, lo hacen, están un mes o dos meses y luego otra vez vuelven a recuperar el peso o más. Lo intentan una vez, dos veces, tres métodos, cuatro métodos milagrosos, cinco, seis y las personas llegan un momento en que se cansan. Bueno, pues vamos a ver aquí un poco cuál es la realidad del tema de bajar de peso. Vamos a agarrar al toro por los cuernos, ¿no? Bueno, en primer lugar, tenemos que decir que nosotros aquí en Solnatura tenemos un método, o mejor dicho, una forma de ver la vida, la alimentación, la salud. Y por lo tanto podemos decir que es un método para poder ir reduciendo el peso de una forma lógica y natural, lógica y natural y gradual. No se puede bajar 10 kilos en un mes, no se puede ni se debe. ¿Por qué? Porque no es saludable. La persona, eso va a llevar, puede llevar a problemas a la persona seguro, ¿no? Bueno, nosotros en Solnatura llevamos muchísimos años, muchos, muchos años, trabajando en el área de la alimentación, de la salud, como bien sabéis, muchos de vosotros, ¿no? Y durante estos años, pues hemos aprendido y seguimos aprendiendo, seguiremos aprendiendo sobre muchos temas, sobre muchas cosas relacionadas, pues, con la salud y en este caso con el tema del peso. El peso está asociado y relacionado con la salud, como sabéis bien, ¿no? Bueno, en Solnatura disponemos de productos que nos van a ayudar un poquito, nos van a ayudar un poquito para el control del peso. Pero, no vamos a dejar la responsabilidad en el producto, porque no son productos milagrosos, no existe un producto milagroso. No, o sea, siempre que escuchemos, ha salido un producto milagroso que te hace perder peso. Ah, la dieta de la carne, la dieta del pescado, la dieta de los cereales, la dieta del pan, la dieta del agua, la dieta de no comer. ¿Funcionan perfectamente? No, no son dietas milagrosas. No hay ningún producto que te vaya a hacer que tú pierdas peso. Nosotros lo que os vamos a ofrecer es un sistema, un sistema personalizado, porque cada persona es diferente. Cada persona somos diferentes. Nos hacen ver que las personas somos iguales. Que todos somos iguales. Y bueno, por ejemplo, tenemos el comunismo, o el socialismo, el comunismo. Somos todos iguales. Todo para el pueblo, sin el pueblo. Todas las personas son iguales. No, cada persona es diferente. Y eso, si nosotros nos miramos los unos a los otros, vamos a ver que todos somos diferentes. Y tenemos gustos diferentes en todo. O sea, tenemos preferencias, mires donde mires, diferentes. No vas a encontrar una persona que sea exactamente igual. Por supuesto que exactamente igual no. Ni igual, puede ser parecida, pero al final las comparas y son diferentes. Entonces, personas que son muy, muy parecidas, al final, si te das cuenta, son diferentes. Entonces, nosotros lo que siempre buscamos es, con esa persona que tiene una problemática emocional, porque tiene una situación en su vida, y tiene unos problemas físicos, problemas de salud, problemas de alimentación, problemas emocionales. Vamos a ver todo eso en conjunto para poder ayudarla. Hay personas que son más disciplinadas. Hay otras personas que son menos disciplinadas. Hay personas que toman una decisión y la llevan adelante. Y hay personas que les cuesta más llevar o hacer efecto esas decisiones. Cuando una persona se pone a perder peso, pues lo que puede ocurrir es que se canse, puede ocurrir que se sienta mal, puede ocurrir que se sienta mal por algo emocional, y entonces vuelve otra vez a comer como comía antes, o dejar de hacer ejercicio como hacía antes, o dejar de beber líquidos como hacía antes y vuelve otra vez a perder peso. Bueno, hay tres pasos en solnatura. Tenemos tres pasos o tres caminos o tres formas para obtener un peso ideal. Y nosotros nosotras nosotras. Y nosotros nos hemos dado cuenta de que esto funciona siempre. Siempre funciona. Si la persona lo lleva a cabo, va a funcionar. Uno de ellos es depurar el organismo. Limpiar el organismo. Lavar el organismo. Si tú tienes en tu casa una olla con grasa y no la lavas, no la desengrasas, se van a adherir sustancias o polvo a esa grasa y si sigues sin lavarla cada vez va a tener más mugre y entonces es más peso para esa sartén o para esa olla. Nuestro cuerpo igual. Nuestro cuerpo hace exactamente lo mismo. Nuestro cuerpo es muy inteligente. Claro, ¿cómo no va a ser inteligente? Si nuestras células llevan millones y millones de años luchando por sobrevivir. ¿Qué es lo que hacen nuestras células cuando hay esa grasa? Grasa acumulada. Lo que hace es que la arrincona. ¿Qué hace nuestro cuerpo cuando tiene tóxicos en nuestro cuerpo? Los arrincona. Intenta arrinconarlos junto con la grasa, que es un tóxico. Y entonces nos vamos a encontrar grasa y tóxico o veneno juntos. De hecho, la grasa envuelve al veneno. La grasa envuelve al pesticida, al herbicida, al aditivo alimentario, al residuo. Estamos hablando a nivel microscópico. Porque cuando tú estás respirando sustancias que vienen de los coches o de las calefacciones o del desgaste del asfalto o del desgaste de las ruedas y tú lo estás respirando y eso pasa al torrente sanguíneo, son sustancias microscópicas. Pero son venenos. A nivel microscópico se van acumulando. Nuestro cuerpo lo que va haciendo es que los envuelve en grasa. Nuestro cuerpo intenta hacer todo lo posible. Lo primero que intenta es eliminarlo. Si no puede eliminarlo, lo envuelve con grasa. Por eso, uno de los pasos que tenemos que llevar a cabo para desintoxicar nuestro organismo, el primer paso es depurarlo. Limpiarlo. Limpiar el intestino. Limpiar el hígado. Limpiar los riñones. Limpiar nuestra sangre. El hígado y los riñones son filtros. Son los principales filtros. Recordar que si los filtros no funcionan, se acabó. Recordar que cuando a una persona no le funcionan los riñones, tiene que ir a diálisis. ¿Y diálisis qué es? Es un aparato que limpia la sangre. Limpia la sangre y entonces vuelve a casa con su sangre limpia. A los dos días vuelve otra vez a diálisis. A que le limpien la sangre. Le limpia la sangre. Está con una máquina que le ponen una tubería en la sangre, en la vena. Y está saliendo la sangre, sale, se limpia en el riñón artificial y vuelve al cuerpo de la persona. Limpia. Se va a su casa. Se vuelve a ensuciar o envenenar. Y a los dos días vuelve así, otra vez. Eso es la diálisis. Si la persona deja de ir a diálisis, se muere. ¿Por qué? Envenenada. ¿De qué? Envenenada de lo que comemos, de lo que bebemos. Recordar que diálisis es un riñón artificial. Nuestros riñones están eliminando venenos constantemente. Y el hígado igual. Si nuestros riñones y nuestro hígado no dan abasto, no limpian más de la suciedad que se genera, eso se va a ir acumulando y llega un momento en que, pues la persona, al principio el cuerpo empieza a avisar, porque el cuerpo va a darnos unas llamadas, nos va a avisar, diciendo, me duele por aquí, estoy mal en esto, estoy mal en lo otro. Son avisos que indican que nuestro cuerpo está envenenándose. Y la cantidad de veneno empieza a incrementarse poco a poco. Puede ser gradualmente, puede ser día a día que no te enteras. Semana a semana, mes a mes, año a año. Y luego nos dicen, no, eso es que nos hacemos mayores. Como la olla, si no la lavas la olla, día a día, mes a mes, año a año, y llega un momento y dices, no, claro, es que la olla está vieja. No, no está vieja, está mal cuidada. No se ha cuidado esa olla. Esa olla ha envejecido porque no la hemos cuidado. Igual que un coche, lo repito, vas por la calle y ves un 600 del año Catapuni, le ves nuevecito, cuidado. O ves un coche de estos modernos de ahora que está mal cuidado y está destrozado, porque no le limpian, no le cuidan, tiene golpes, está maltratado y parece viejo. Y ves a ese 600 que tiene 40 o 50 años y le ves nuevecito, porque la persona lo cuida. Nosotros igual. Nuestro cuerpo no envejece. Sí, envejecemos, por supuesto, pero envejecemos, la mayoría de las veces envejecemos porque no lo cuidamos. Es curioso, es curioso, muy curioso porque hay lugares en el planeta, y por ejemplo voy a decir uno de ellos que es en zonas del Tíbet, pueblos que viven en esas zonas del Tíbet, donde no utilizan medicamentos, donde no tienen televisión, porque la televisión es la peor droga y lo peor que puede haber, que es donde nos comen el coco a todos y nos dicen y nos asustan, y donde nos educan, en esos pueblos que hay ahí arriba en el Tíbet, que beben un agua pura, que son vegetarianos, que no tienen televisión, no utilizan medicamentos, no se ponen enfermos y personas que viven 120, 130, 140, incluso 150 años o más. Y no solamente en el Tíbet, hemos hablado en otros lugares, como en Okinawa o en otros lugares del planeta, donde personas se alimentan, viven de una forma completamente natural y sin artificialidades, como lo hacemos en Occidente. Todo muy avanzado, muchos colores, muchos colorantes, muchos edulcorantes, muchos conservantes, mucho de todo, mucho insecticida, mucho pesticida, mucho cloro en el agua, muchos coches, y todo eso nos está pasando factura. Una de las cosas que hay es la ignorancia, y la estrategia es mantener a las personas en la ignorancia, porque si las personas son ignorantes se las puede engañar, y eso es lo que está ocurriendo. Primer punto, lo primero, depurar el organismo, limpiar nuestro cuerpo. En segundo lugar, alimentación, alimentación alcalina, lentejas, fruta, verdura, algas, frutos secos, infusiones, líquidos. Ese es uno de los problemas que tenemos hoy en día, la alimentación. Nos vamos ahora a una boda, nos vamos ahora a una reunión de amigos, vamos a cenar en una reunión de amigos. ¿Dónde está la fruta? ¿Dónde está la verdura? ¿Dónde están las ensaladas? No hay, no hay, no hay frutos secos, no hay de eso. Tienes cosas fritas, asadas, guisadas, pero no tienes, digo, bueno, yo quiero, cuando yo me como una manzana, o me como una fruta, o un limón, o un pepino, mi cuerpo siente esas vitaminas. Me encanta comerlo, masticarlo, porque mi cuerpo siente esa alcalinidad. Chucherías, pasteles, dulces, roscones de reyes, chocolates, y siempre hay la disculpa para comer más chuches y más azúcares. Y estamos en una sociedad de al azúcar. Antes menos, pero cada vez más. Y lo vemos en nuestros niños, turrones, polvorones, siempre hay algún dulce. Y si no, y si se acaban las épocas de fiestas, van a venir siempre hay otros dulces. Siempre hay, siempre, constantemente. La bollería, los productos de madalena, los bizcochos, las tartas, los helados. Todos esos productos son ácidos. Lo que necesitamos son cosas alcalinas. Si os dais cuenta, estamos tocando y metiendo el dedo en la llaga. Limpiar el organismo, depurar el organismo. Si el organismo está sucio, se van a desarrollar bichos, parásitos, hongos, bacterias oportunistas que van a estar en nuestro cuerpo. Y lo van a estar, y se van a estar aprovechando de él. Y nuestro cuerpo, como se está debilitando y las células están moribundas, pues esas otras bacterias o parásitos o hongos se van a estar comiendo a estas células buenas. Se las van a estar comiendo y les van a estar infectando con sus excrementos. Y todo eso, nuestras células, pues ¿qué van a hacer? Pues van a intentar luchar como pueden. Pero si no les estamos ayudando y seguimos cargando de suciedad, pues lo que va a ocurrir es que todo esto al final explota. Otro de los, el tercer punto que tenemos que ver son los complementos alimenticios. Los complementos alimenticios nos van a ayudar a apoyar nuestra alimentación, nuestra dieta. ¿Qué es un complemento alimenticio? Un complemento, un complemento sirve para complementar la alimentación. Un complemento alimenticio es un alimento que está metido normalmente, está metido en botes o en bolsas. Y muchas veces nos lo vamos a encontrar en cássulas o nos lo encontramos en pastillas. Tenemos el alga clorela, el alga espirulina, el alga afa. Son algas de agua dulce, súper nutritivas, son alimentos. Bueno, pues siempre nos van a ayudar un poquitín. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, productos como el rakiraki, muy potente, para ayudar con nuestro sistema inmunológico y con nuestra depuración. Son frutos, son frutos al fin y al cabo, frutos de la naturaleza. Son concentrados, son productos de la naturaleza que tienen una alta concentración de vitaminas, de minerales u otros principios activos. Si nosotros vamos a coger, por ejemplo, una aceituna, no es lo mismo coger y comer una aceituna que coger un kilo de aceitunas, espachurrarlas y sacar el aceite de esa aceituna o de esas aceitunas. Esta, como vamos a decir, es más concentrado. Tenemos más cantidad de aceite. Y entonces nos comemos una cucharada de aceite de lino, que equivale a lo mejor a dos kilos, no sé, o a un kilo de semilla de lino. En vez de comerte un kilo de lino, pues te comes una cucharada de aceite de lino, que sería el equivalente, porque vas buscando el aceite, por ejemplo. Pero si tú vas buscando, a lo mejor, imagínate la vitamina C, coges, es un ejemplo, coges 10 limones y esos 10 limones, bueno, pues en vez de comerme 10 limones, cojo esos 10 limones, los deshidrato, le quito el agua y lo que me queda, la materia seca, sería, vamos a suponer, la vitamina C, que a lo mejor me va a ocupar una cucharita o cuatro cápsulas, o cuatro perlas, cuatro perlas de vitamina C, que sería concentrado de limón, vamos a llamarlo. Muchas veces vemos, por ejemplo, vemos frutos que están desecados, como una uva. No es lo mismo una uva que una pasa. Muchas veces vemos mango, no es lo mismo un mango que un mango desecado. Ha perdido el agua y se ha quedado, pues, lo que es la materia sólida. ¿Veis? Los complementos alimenticios son fuentes naturales y vegetales, normalmente, normalmente vegetales, que nos van a aportar unos nutrientes o unos principios activos que son beneficiosos y que nos van a ayudar a, de alguna manera, reponer las carencias que tenemos. ¿Por qué toma una persona vitamina C? ¿Por qué toma una persona vitamina C? Porque le falta vitamina C. ¿Por qué toma una persona vitamina B1? Porque le falta vitamina B1. ¿Por qué toma una persona betacaroteno? Porque le falta betacaroteno. Bueno, lógicamente, si estamos en una sociedad donde lo que se come, donde no se comen, estos productos, estos productos que tienen nutrientes, pues los tenemos que conseguir, ¿de dónde? De estos complementos alimenticios que los vamos a obtener concentrados. Entonces, tenemos, por un lado, depurar el organismo, consumir alimentos alcalinos y complementos alimenticios. Por supuesto, con una alimentación, una alimentación con dos dedos de frente, una alimentación lógica y racional. Estas son las claves. Estamos entrando en las claves para tener y llevar una vida ordenada que nos va a llevar a la salud. Pero es que no solamente nos va a llevar a tener un peso óptimo, sino que nos va a llevar a tener una salud y felicidad óptimas. Donde nosotros vamos a estar bien y eso va a afectar a las personas que están a nuestro alrededor. Si nosotros estamos bien, nuestros familiares, amigos, van a estar bien, van a estar contentos. Si nosotros estamos mal, pues vamos a hacer sufrir a las personas que están a nuestro alrededor. Bueno, como decía antes, muchas de las dietas que nos vamos a encontrar para adelgazar se basan en bajar de una forma drástica el peso. O sea, bajar 10 kilos en un mes. Y muchas veces se jaztan de eso. Ah, pues mira, con este producto conseguí perder 10 kilos en una semana. Perdí 5 kilos en 4 días. Madre mía, ¿no? ¿Y luego qué? Pero comiendo, ¿qué comes? ¿Qué bebes? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo estás tratando a tu cuerpo? A lo mejor, con esa dieta lo que estás haciendo es castigar más a tu cuerpo. Le estás haciendo sufrir, estás haciendo que se estrese más todavía, ¿no? Bueno, hay alimentos que podemos comer y nos ayudan a no pasar hambre. Uno de ellos es el agua. El agua es celo calorías. Si tú bebes agua, si tú bebes bien de agua, yo te garantizo que eso te va a ayudar un poquito en la limpieza y por otro lado te vas a sentir más lleno, un poquito más lleno y entonces a la hora de comer no vas a comer tanta cantidad, ¿no? Pero claro, uno ya luego consigue su peso y entonces que dice, bueno ya, ya ahora como ya he conseguido mi peso, ahora ya voy a hacer lo que me dé la gana. No, estamos hablando de una forma de vivir, es un estilo de vida, ¿no? Llega la persona, consigue su peso, o normalmente no ha conseguido su peso y lo deja. Entonces va a tener una cosa que se llama el efecto rebote. Pero puede ocurrir incluso sin dejarlo. Puede ocurrir sin dejarlo. El efecto rebote ocurre porque nuestro cuerpo está acostumbrado a que le des comida. Tiene un metabolismo, tiene una actividad. Si tú le dejas de dar alimento al cuerpo, ¿qué hace nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo dice, ah, no tengo alimento, tengo que ahorrar, me voy a mover menos. Entonces reduce el metabolismo, reduce la actividad. Y entonces la persona dice, si no estoy bajando de peso, si es que incluso ahora estoy ganando peso. ¿Qué está ocurriendo, no? Bien, ese es un sistema que utiliza nuestro cuerpo de ahorro de energía. Lógico, si no le das de comer. Ahora, nuestro cuerpo lo que hay que hacer es no engañarle a nuestro cuerpo. Lo que tenemos que hacer es tratarle con respeto, con educación y con cariño. Y poco a poco llevarlo hacia donde queremos. Un estado óptimo para... Estamos hablando de nuestro cuerpo. Tú fíjate que cuando una persona está perdiendo peso, el concepto que tiene la persona es que está perdiendo peso. Pero no tiene el concepto de que está ayudando a sus células a que estén mejor. Uno piensa en perder peso, pero no se acuerda de su cuerpo. Uno está pensando en su apariencia, pero no está pensando en realmente su peso. No está pensando en sus células. No está pensando en sus órganos. Está pensando en la apariencia de perder peso. ¿Veis? No está cuidando y protegiendo su cuerpo. Está pensando en otra cosa. Para él perder peso es pesar menos. Cuesta el... Pero no piensa si las células de su cuerpo sufren, si el hígado sufre, si los riñones sufren, si el páncreas sufre, si su cerebro sufre o su sistema endocrino sufre. No está pensando en eso. La mayoría de las dietas no piensan en eso. Es algo como si dijésemos que le están a la persona de alguna manera como si fuera un engaño. Y a nuestro cuerpo no le podemos engañar. Nuestro cuerpo es muy sabio. Es más sabio de lo que nos podemos imaginar. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, que cuando terminamos esa dieta o ese régimen, nuestro cuerpo, ¿qué ocurre? Que continúa con un metabolismo lento. Le metemos más comida y como sigue con un metabolismo lento, engordamos otra vez. Cogemos otra vez más peso. Y la persona no sabe qué hacer. No se explica qué es lo que está ocurriendo. Porque la persona lo está haciendo de forma ignorante. Y las instrucciones que le han dado son unas instrucciones ignorantes para perder peso. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Una de las cosas que son importantes es potenciar el proceso mediante complementos naturales. Al cuerpo hay que darle esos nutrientes que le están faltando. Si tú te comes una naranja, que una naranja, vamos a suponer, que tiene agua y tiene vitaminas y tiene azúcares. Bueno, dale a tu cuerpo agua, dale vitaminas y reduce los azúcares. Porque los azúcares al final se convierten en grasa. Los azúcares de la naranja, ¿eh? Fíjate. Claro, si nuestro cuerpo, tú le estás dando demasiado, nuestro cuerpo lo que hace es almacena, nuestro hígado transforma los azúcares en grasa. Es una de las cosas que muchas personas no saben. Y tú recuerda a los osos. ¿Qué comen los osos? Para ponerse tan gordotes. Están comiendo miel. Están comiendo frutos. ¿Qué comen los cerdos? Están comiendo bellotas. ¿Y la bellota qué es? No es grasa. La bellota son hidratos de carbono. Pero esos hidratos de carbono los procesa el hígado y los transforma en grasa. Porque nuestro cuerpo no almacena hidratos de carbono. Nuestro cuerpo almacena grasa. Entonces, si tú le das hidratos de carbono, el hígado lo transforma en grasa. Todo lo que le des, el hígado lo transforma en grasa. ¿Por qué es más fácil para almacenarlo? Porque es energía concentrada. La grasa tiene más calorías. Un gramo de grasa son nueve calorías. Un gramo de harina son cuatro calorías. Entonces, al cuerpo le interesa más optimizar y guardar la grasa. Porque es como si dijésemos energía más condensada, más concentrada. Bueno, entonces, muchas personas no lo saben. Hay personas que comen chocolate, que comen pan y dicen, yo no entiendo por qué engordo, sino como grasa. Y si os dais cuenta, si vas a un supermercado y os fijáis en el carrito de la compra de las personas que son obesas, o estas personas que son muy obesas, os vais a dar cuenta de lo que lleva. Lleva muchas chucherías, helados, chocolatinas, todo, todo, vas a ver, ¿no? La persona cree que no come grasas y cree que lo que ella tiene es una enfermedad. Incluso se lo dice. El médico le dice, usted tiene una enfermedad. Una enfermedad genética. Pero cuando tú ves el carrito de la compra, te das cuenta cuál es la enfermedad. Te das cuenta que la enfermedad que tiene esa persona es ignorancia. Esa persona no sabe. No sabe lo que tiene que comer. Y el problema que tiene es que tiene una adición a los azúcares. Bueno, por eso es importante de que los complementos alimenticios por sí solo no nos van a ayudar. Simplemente, o sea, con eso no vamos a adelgazar. Pero nos va a servir de una ayuda. Pero lo que nos va a ayudar es la decisión. Cuando uno toma la decisión de hacer algo en la vida, sea lo que sea, un proyecto de lo que sea, y en este caso es un proyecto de adelgazar, bueno, pues lo que va a tener es, él sabe que va a tener que poner una disciplina. Y sabe que va a tener que limpiar su hígado, limpiar su intestino, limpiar sus riñones, tener una alimentación mejor, tomar unos complementos alimenticios que le ayuden, minerales, tomar minerales, tomar vitaminas, tomar ácidos grasos, tomar aceite, tomar grasas. Una persona que no, que quiere perder peso, que tiene exceso de peso, no concibe que tenga que tomar grasas. Porque podemos dar grasas, grasas buenas, omega 3, omega 6, omega 7, omega 9, que puede tomar y en cantidad. Porque eso lo va a introducir en nuestro cuerpo y va a reemplazar a las grasas malas. Porque grasas necesitamos para muchísimos procesos, ¿no? Entonces la persona tiene que ponerse ahí, poner su disciplina y llevar a cabo estos pasos que hemos comentado. Y cambiar su estilo de vida. Pero no cambiar su estilo de vida y de, bueno, voy a comer ahora fruta durante cuatro meses. Y luego voy a volver otra vez a las chucherías. ¿No? Eso es como el que tiene un coche y dice, bueno, es que me gusta, tengo un, yo qué sé, un coche normal y me meto por caminos llenos de baches. Porque me gustan los baches. Bueno, pues sabes que vas a destrozar el coche. Salte a un camino, a una pista o a una carretera lisa. Porque si no el coche lo vas a destrozar. Ay, que bueno, vale, pues lo llevo ahí. El coche ya está bien, está mejor. Pero ahora vuelvo a meterme otra vez por los caminos con baches. Pues vas a destrozar el coche. Tú tienes que estar mentalizado que tu coche o tu cuerpo lo tienes que llevar por una carretera que tiene que tener unas características. Porque si no lo destrozas, ¿no? Cuando nosotros llevamos a cabo estos procedimientos, pues lo que tenemos que hacer es seguir potenciando todo lo que es la depuración. Y entre ellos uno de los productos, por ejemplo, Algasol. Es un producto altamente depurativo, ¿no? Es uno de los más antiguos productos de Solnatura, el algasol. Y es un producto muy exclusivo, muy especial, muy súper nutritivo. Es un súper alimento. Son algas de agua dulce. Nos van a ayudar a desintoxicar, nos van a ayudar a fortalecer, nos van a ayudar a nutrir. Y nos van a ayudar un poquito con el metabolismo. Ahora, también os digo una cosa. Una persona se tiene que mover. Y mover no quiere decir mover el dedo del mando a distancia. Mover los pies. Uno tiene que hacer un poquito de ejercicio. Uno tiene que salir y pasear y que le dé el aire y andar un rato. Tampoco pido que la persona vaya a hacer un maratón. Pero que sí la persona que dé un paseo, que ande. Si puede correr un poquito o hacer bicicleta o hacer natación. Que pueda sudar un poquito. Pues bien, el deporte es muy bueno. El ejercicio es muy bueno porque nos ayuda a desintoxicar, nos ayuda a tener las células ejercitadas y los músculos de las células fuertes. O sea, no es tener el músculo que es. Son células al fin y al cabo. Con el ejercicio ayudamos a oxigenar las células de nuestro cuerpo. Ayudamos a que nuestras células estén fuertes y entonces puedan expulsar la suciedad con más facilidad. Si hacemos estos pasos, si nosotros decidimos cambiar nuestro estilo de vida, lo vamos a hacer, lo vamos a conseguir. ¿Qué tenemos que hacer? Depurar el organismo, una alimentación alcalina y ayudarnos con complementos alimenticios. Pero sobre todo, tenemos que ser honestos con nosotros mismos, ser disciplinados y adelante. Beber agua y un poquito de ejercicio. Y ya está. No hay, no existe otra dieta para bajar de peso. No la busquéis. Es esta. Nosotros hemos trabajado con ella desde siempre. Y funciona. Funciona si tú quieres que funcione. Gracias. Gracias.